Digo una voz popular ¿Quién me presta una escala? Para subir al madero Para quitarle los clavos A Jesús el Nazareno Hola a esta panta Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en la mano Siempre por desencarnar Clavar Cantar del pueblo andaluz Que toda la primavera Anda pidiendo escalera Para subir a la cruz Cantar de la tierra rida Que echa flores A Jesús de la agonía Y en la fe de vivo lloré Que a mí me A guys la cantar de la tierra errada A Jesús la cantante Gracias por ver el video.